Buenas tardes, gracias Tomás por la presentación y gracias a todo el comité de la ACNOC por haber aceptado el trabajo también. Esta presentación creo que va a ser mucho, mucho de lejos, más ligera, más light de todo lo que hemos escuchado durante el día, que nos da un puñal de información bastante técnica que nos han colocado, pero bueno, esto va a ser bastante light, vengo a hablar sobre un juego llamado Ángel, esto es básicamente la agenda que voy a tratar, que es Ángel, un poquito la historia, el estado actual, unas características y próximos pasos. Primero que es Ángel, Ángel hace referencia al Analytical Network Game for Education and Learning, es un juego orientado a aprender redes informáticas, bueno, más adelante mucha más información, la idea es que aprendamos en el celular, en la tableta y eso obviamente nos enriquece. Estaría orientado a personas entusiastas del área de computación, de redes. En este momento, por lo menos cuando hicimos el desarrollo, no conocemos ninguna implementación que haga eso. Obviamente sí existen muchos juegos y algunos son para aprender redes, pero muchos se necesitan instalar en la computadora, en la aplicación, son un poco más engorrosos. Estos son, están desarrollados en HTML5, un poquito más adelante hablo al respecto. Si buscamos por qué se llama Ángel, casualmente, es el nombre de mi hijo mayor, pura coincidencia. Eh, qué casualidad. Ok, este, aquí está un poquito la, 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 un poquito, una infografía de cómo trato esto. Yo tenía ya varios, varios, varios años quizás sin ser tutor de, de tesis de, de la universidad. Y bueno, se me acercaron dos alumnos que necesitan hacer su tesis de grado, vendría a hacer su trabajo final. Ya yo estaba con una cara como antipático, estaba a punto de decirles que no, pero cuando me manifiestan que es para hacer un juego, para aprender redes informáticas, mi cara cambió. A partir de ese momento empezamos a hacer el juego. Este, teníamos reuniones, yo daba clases en ese momento los lunes en la noche, en la universidad. Nos reuníamos constantemente. Lo empezaron a hacer en Java. Este, después yo tuve un viaje y cuando regreso a Venezuela les digo a los alumnos, miren, alumnos, ¿saben cómo es? No vamos a hacerlo con Java. Vamos a cambiarlo a HTML5. Obviamente me odiaron mucho por, por un rato. Pero bueno, al final, hoy, después, después me quedé contento porque uno de ellos al año pasado me mandó un correo electrónico diciéndome, profesor, menos mal que lo, que lo cambiamos a HTML5, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que está desarrollado en HTML5. Más adelante hay un poquito más información. Está, está colocado en GitHub. La idea es que sea open source. Está desarrollado para soportar varios niveles. Estaba en este momento en inglés y en español. Y se pensó en hacerlo con una, que sea modular, será la palabra, de poder agregar nuevos niveles o nuevos juegos de manera sencilla, ¿no? De hecho, muchos de ustedes quizás, me atrevo a decir que debe ser la minoría. Este, si ustedes van al registro, en frente al registro hay un televisor bastante grande, donde aparecen tres íconos. Uno es un juego que aparece como un controlcito remoto. Hay otro que es como un play para colocar, para ver un video, que es la triste historia de un USP sin IPv6. Y hay una que es una música, que es la canción, ¿no? Si uno entra al juego, le da al joystick sería, vamos a ver que llegamos específicamente a este juego, ¿no? Entonces, se puede jugar en la entrada de, en la entrada del salón, en frente, justo en frente del registro, ¿no? Ahorita ya es jugable. También esta es la segunda vez que se coloca el juego, digamos que en público. La primera oportunidad fue en el último ICANN, que fue en Buenos Aires. Hay un, se hizo un stand compartido entre LACNIC y ICANN, y se montó un bug de, vive la experiencia IPv6, ¿no? Este juego está para, orientado a aprender cualquier tipo de cosas, ¿no? En ese sentido. Realmente está embarcado en el mundo de IP, pero incluye IPv4, IPv6, DNS, Internet, y, bueno, mucho más, ¿no? Ya tenemos planificado ponerle algo de gobernanza, Internet también. Pero, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? El estado actual ya es jugable. Existen cuatro grandes niveles. Hay uno que es de globos. Más adelante hay unos screen del juego. Hay uno que es de memoria, crucigrama, y hay uno que es de drag and drop. Hay siete subniveles, ¿no? En el sentido de que si uno entra como en el nivel macro, después uno, después de que uno entra en el nivel macro, pueden haber niveles micro, ¿no? Por ejemplo, el drag and drop, ¿no? Que es arrastrar y soltar. Por ejemplo, uno tiene que armar el datagrama, ¿no? El juego te muestra el datagrama desarmado y te va preguntando, ¿dónde va el campo de versión? Entonces uno arrastra hasta la versión. ¿Dónde va la dirección hiperdestino? Uno apunta hasta la dirección hiperdestino. Y así sucesivamente, ¿no? Hay varios datagramas que uno puede armar. Por ejemplo, en el de memoria, es similar al memoria tradicional que nosotros conocemos, que son todas unas cartas ocultas, y uno tradicionalmente volteaba, no sé, un perro, y buscaba otra carta que fuera un perro. Volteaba un gato y tenías que buscar otra carta que fuese un gato. Aquí es algo parecido, pero si, por ejemplo, destapamos HTTP, tenemos que buscar el puerto 80. Si destapamos SMTP, tenemos que buscar el puerto 25, SSH, 22, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, hay varias cosas al respecto. El crucigrama, bueno, todo el mundo sabe lo que es un crucigrama, pero hay dos crucigramas, uno de IPv4, uno de IPv6, y uno, obviamente, elige el que más le interese. Ya está en GitHub, con esto, lo que quiero decir, apenas lo pusimos hace una o dos semanas, que a partir de este momento sí nos gustaría empezar a recibir, o en lo personal, algún tipo de apoyo por parte de la comunidad. Hay muchas personas del sector universitario aquí. Y la idea, de hecho, quizás la aspiración puede ser un poquito alta, y volviendo un poquito a la infografía, cuando este juego comienza, en la universidad a mí me dicen que únicamente sea para los alumnos de la universidad. Dios mío, pero si yo lo que tengo son 20 alumnos por semestre, ¿no? Y de los 20 alumnos lo irá a jugar uno o dos, entonces no tenía sentido, ¿no? Y en ese momento se logró convencer a la directora de escuela y otras autoridades de la universidad para que el juego abarcará el planeta, ¿no? En lo posible. Entonces, bueno, en lo personal creo que tenemos un buen material aquí, y se pueden hacer cosas interesantes. La característica, está desarrollado en HTML5, ya lo había dicho. Corre en un montón de cosas. Corre en cualquier browser y en cualquier sistema operativo que levante HTML5. Es sencillo de agregar niveles. Pues open source, licencia abierta. De hecho, en la parte de la licencia quiero estar muy pendiente porque creo que no todas las licencias se pueden subir al store de Google y también de Apple. Entonces, en ese sentido, hay que buscar la más conveniente, ¿no? Para todos. La música, el logo, el diseño fueron propios. Y bueno, está pensado con escalabilidad para ser fácil de agregar nuevos temas. Aquí hay unos print screen. Básicamente vemos, obviamente es bien sencillo, le damos a play, le damos a settings, le damos a about. Eso puede estar en inglés y en español. Aquí están los cuatro niveles macro, por ponerle algún nombre. Globos, memoria, drag and drop y crucigrama. Ah, bueno, esto es algo que no había mencionado. Algunos niveles tienen también dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una dificultad fácil, en el momento en que tengo que armar, por ejemplo, el datagrama, me pone la mayoría de los campos ya están prellenados. Si el juego, le pongo una dificultad difícil, me coloca el datagrama, IP, por ejemplo, IPv4, completamente en blanco. Entonces, bueno, hay que llenarlo desde cero, ¿no? Es un poco más complejo. Igualmente en memoria, si uno le dice nivel sencillo, hay menos cuadritos para jugar memoria. Y si uno le pone más grande, tiene más puertos y más nombres de servicios con los que se haya que colocar. Aquí hay un ejemplo de un datagrama IPv4. Aquí dice type of service. Aquí dice fragment of set. Que son dos campos de IPv4. Yo debería agarrar aquí, aquí abajo creo que dice padding. Yo debería entonces arrastrar padding a el campo correspondiente del datagrama IPv4, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo, digamos, con un nivel decente de, ¿cuál sería? De nivel de desarrollo profesional para uno. Este juego también fue de alguna manera analizado por otros profesores de la Universidad Nueva Esparta, en Venezuela, para intentarlo hacer un poco pedagógico, ¿no? No, no es que vinieron dos ingenieros y lo hicieron como quisieron, sino también tuvo algún tipo de apoyo pedagógico con el objeto de que la persona que lo juega aprenda, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Aquí están las opciones, instrucciones. Hay niveles donde yo puedo entrar y me aparece un pequeño descripción de cuál es el, de qué es lo que hay que hacer. De las instrucciones, efectos de sonido, música y el lenguaje. Bien, los próximos pasos, recibir apoyo de la comunidad. Ojalá los que estén aquí, algunos se quieran sumar. En cuanto al desarrollo, ideas, niveles, quejas, comentarios, todo vale en este sentido. Recibir apoyo metálico, también es válido. Integrar con redes sociales, no sé, por ejemplo, que uno termine un nivel y hay niveles que tienen tiempo, ¿no? Entonces, quien lo haga más rápido puede quedar de alguna manera registrado en un Facebook, en un Twitter, algo así. Que sea multiplayer, también puede ser interesante. Quien entre dos jugadores hace quizás el crucigrama más rápido. Algo de eso puede ser. Y bueno, colocarlo en tiendas de Apple y Google. Obviamente falta mucho. Esto es algo que recién está comenzando. En lo personal le tengo esperanza. Es algo que no existe, o pareciera no existir en la calle, en el mercado. Y creo que podemos tener allí un buen producto. Hasta ahora, las colaboraciones, lógicamente, han sido de la Universidad Nueva Esparta, donde comenzó todo el desarrollo. Profesores de la universidad, entre otros. Jesús Suárez y Andrés Brand fueron los dos desarrolladores iniciales. Las dos personas que yo les menciono que fueron tesistas de mi persona. De hecho, la tesis tuvo la calificación más alta posible, que se hace en Venezuela. Y la CNIG este año, una vez más, colaboró con el desarrollo del juego notablemente. Y estamos invitando también a la gente a sumar. Hay una pantalla, creo que no está. No la coloqué en la presentación. Donde, digamos que si alguien colabora, su reconocimiento se dará, ¿no? Indiscutiblemente, como desarrollador, como lo que sea, como sponsor. Se colocará el nombre correspondiente, ¿no? Como ocurre en todas las aplicaciones open source del planeta. Quiero, antes de terminar esta presentación, a muchos les extrañará la lámina que está en pantalla. Algunos muy probablemente entiendan por qué lo estoy haciendo. Tengo más de 10 años viniendo a Colombia. Le ha pasado excelente. Y quiero decir que los quiero mucho de corazón. Y, bueno, y creo que preguntas, quejas. Preguntas, sponsors. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Cristian, ¿querés subir a...? Vamos a tener ahora una serie de Lightning Talks. Vamos a ir tratando de acumularlos ahora, para terminar temprano, o para a las 5 y media poder hacer el cierre. Cristian O'Flaherty va a hablar del Routing Manifesto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estas son charlas rápidas que están fuera del llamado a presentación de trabajos, así que muchas gracias al Comité de Programa por dejarme presentar esto muy rápidamente. Hablamos en la sesión de Mejores Prácticas sobre el Manifesto de Ruteo. Y les comenté que iba a quienes participaron en esa sesión de Mejores Prácticas, que les iba a comentar un poco sobre qué era. La idea es, si recuerdan el panel que hubo el primer día sobre infraestructura crítica, mi comentario era que era más necesario crear conciencia y configurar correctamente las cosas, y no tanto preocuparse por los routers y las conexiones. Queremos que el ruteo sea estable, que la red sea estable, y eso requiere mucha cooperación. Es responsabilidad de los que configuran las cosas que la red sea más robusta. Y para eso ISOC tiene un proyecto, que en realidad ISOC es quien invita, pero el proyecto es de la comunidad, de los operadores especialmente, que son los que tienen que hacer el trabajo, para hacer recomendaciones y mostrar quiénes son los que hacen correctamente las cosas. El proyecto tiene el nombre que aparece en la URL, Routing Manifesto, y es un documento al que las redes pueden suscribir si es que están aplicando eso que pide el documento. Y básicamente, si van a esa página, van a encontrar en la Zorapa Manners, que es como modales, ¿no? Manners Document. El documento completo, que es bastante simple, y lo más importante es, si pasan las definiciones y las acciones, estas cuatro cosas. Primero, evitar la propagación incorrecta de información, es decir, tener correctamente configurados los filtros, que las clasizaciones BGP estén bien atendidas y configuradas y mantenidas para no anunciar cosas incorrectas, para no aprender y redistribuir cosas irresponsablemente. Eso le da al BGP mayor estabilidad. También es importante aplicar el CP28, tratar de que cuando hay ataques distribuidos de negación de servicio, no seamos nosotros los que tenemos equipos que envíen tráfico con dirección origen cambiada, es pufeado, lo llamamos. Es decir, hay técnicas como el RPF para que si el cliente nuestro esté enviando tráfico con direcciones origen que no le dimos, direcciones origen que no son de él, ese tráfico es automáticamente filtrado. Esa es la segunda recomendación que hacemos. La tercera tiene que ver con facilitar la comunicación. Si recuerdan la charla de Antonio Moreira sobre el IDNOC y cómo conectarse con otro discando el número del sistema autónomo, esa es una buena forma. Mantener su información actualizada en PeeringDV es una buena forma. Tener actualizado el juicio es una buena forma. Hay muchas maneras de hacer esto correctamente y mostrar correctamente la información y dejar que otros se puedan contactar con nosotros cuando hay problemas. También, si es posible, mantener en los IRR, donde se pueda reflejar la información de ruteo con RPCL o cualquier otra forma, la información de qué es lo que ustedes reciben, qué es lo que están anunciando, pero mantener informado a los otros sistemas autónomos de cuáles son sus políticas de ruteo. Todo esto, que muchos de ustedes ya lo están cumpliendo, algunos todos, algunos de esas partes, cuando se dan de alta, si van a la solapa Sign Up, van a encontrar un formulario, van a poner su organización, su contacto, su dirección de mail, su número de sistema autónomo, y en cada uno de los ítems van a poder describir cómo lo hacen. No es un documento que impone o que recomienda mejores prácticas. Es un documento que invita a ustedes a mostrar que están haciendo las cosas bien. Y ustedes pueden mostrar que las están haciendo bien cada uno a su manera. Entonces, lo que queremos es estar seguros que están conscientemente haciendo las cosas bien. Entonces, es importante que describan ahí, con el mayor detalle posible, sinceramente y honestamente, qué es lo que están haciendo para cumplir con cada uno de esos puntos. Cuando ustedes envían la información, se hace alguna validación de quién es el que la envía, si es el contacto correcto, si lo que puso estuvo bien, si es claro. Se hacen algunas consultas. Tratamos de estar seguros que eso es confiable. Y ustedes van a ir apareciendo en esta página. De aquí. Ahí más o menos entra, pero a la izquierda está el nombre, el país, el número de sistema autónomo, y las cuatro columnas para las distintas cosas que cumplen. Entonces, están todas las empresas, que hasta ahora firmaron, y qué cosas están hasta este momento haciendo. Y esto no es para avergonzarse, ¿no? Uno puede poner uno solo ahí y ya participar y estar listado ahí como uno de los operadores responsables, tiene que ser un orgullo. Y de a poco esperamos que todos vayan tildando cada una de esas recomendaciones o pedidos del manifiesto. Así que ese era el pedido. Tal vez después puedan enviar un mail a la lista y recordarles el link para que si tienen interés y si tienen dudas, podamos por mail aclarar esas dudas y los ayudo a completar el formulario. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Alguno tiene una pregunta? Qué bueno. Ya firmaron todo. Muchas gracias otra vez por el tiempo excepcional. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias. 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 Gracias.